Luego de que se conociera la historia de Luciano, el niño de 11 años que vive en un asentamiento en Agrelo, dialogamos con la profesora de arte, Claudia Aravena, quien emocionada por el trabajo de sus alumnas y alumnos, publicó en las redes sociales de la Escuela General Espejo, el dinosaurio hecho con barro, ladrillos y palitos, una verdadera obra de arte. La docente nos cuenta su experiencia y su preocupación y amor para con los niños y las niñas que asisten a esta escuela de Agrelo. Sí, lo que pasa es que yo, la verdad que nunca me he imaginado esto y la verdad que en tres días estoy súper agotada, re nerviosa. Es muy lindo, pero a la vez vos querés expresar las cosas que sentís y es como que te, no sé, a mí me pone, me bloquea. Claro, claro. Es lindo contar y es lindo, me gusta por él, porque bueno, la verdad que en él uno refleja un montón de trabajos de los niños y bueno, la verdad que es lindo. Es lindo por los chicos, porque de otra forma no son mirados por la escuela, porque de otra forma no es mirada, porque viste que siempre hay escuelas modelos y generalmente no son las nuestras las que están en zonas más alejadas. Eso es así. Sí, y no solamente que nuestra materia también está, siempre charlamos, la materia de arte en la escuela es como que mucha importancia no se le da. Claro, claro. Y creo que también vale destacar el valor que hay que darle a la materia y no solamente a esto, porque los chicos esperan las materias especiales con entusiasmo, con alegría y más de todo los chicos de esta zona. Sí. A veces no tanto matemática y lengua que no les gusta mucho, pero ellos vienen a la escuela a plástica, a música, les encanta. Es verdad. Y el vínculo que se genera es tan bonito. ¿Ha sido difícil ahora en el aislamiento hacer que se enganchen los chicos? Sí, sí. No que se enganchen, sino que el problema de ellos ha sido la dificultad que tienen de conectarse, de la conectividad a internet, de poder cargar crédito a sus celulares. Eso ha sido el tema. Claro. Y bueno, ahora contame un poco así de cómo fue el tema con Luciano, de cómo fue el pedido del trabajo, lo que en todos los medios, ya sé, te han molestado para que cuentes. Yo que vos lo grabo y después les comparto la grabación, viste, y listo. Ajá. Sí, la verdad. Bueno, dale. Bueno, la verdad que el trabajo de Luciano fue hacer un trabajo de arte címero. El trabajo de címero es un arte que es momentáneo, que pasa en el momento. Que vos lo armás y después, bueno, ya con materiales que tengas en tu casa, puede armarlo con materiales que tengas en la naturaleza, con ollas, con cubiertos, con lo que vos tengas. Y después también se puede hacer con obras de arte. Y después, ¿qué hacía? ¿Te lo mandaban al correo a vos? Después le sacan una foto y me lo mandan al correo. Ajá. O al WhatsApp, porque también le he dado a mi WhatsApp, porque como los chicos a veces por correo, las mamás no saben cómo enviar un trabajito al correo. Es muy difícil. La verdad que la tecnología nos ha superado. Y bueno, así que me lo mandan por WhatsApp o por correo. Ajá. Y el WhatsApp por ahí es más accesible. Estamos como más acostumbrados, viste. Y al principio uno se negaba a dar su número de teléfono, pero cuando vos ves que ellos te dicen seño, no sé, cómo se manda un trabajito por correo. Entonces, está bueno. Y yo se los vi en mi nombre y no tengo problema. Al principio, las primeras semanas, cuando no se podían conectar, los chicos a las 10 de la noche se conectaban. Y uno les daba una devolución, porque ellos realmente la esperan a la devolución. Claro. Y bueno, hasta que no le das una devolución, no me quedaba tranquila. Ajá. Y bueno, y después las otras semanas, bueno, lo fueron haciendo cada vez que se fueron fumando más y más. Y bueno, las ganas de trabajar y de entregar su trabajito y bueno. ¿Te imaginaste que se iba a viralizar tanto cuando decidiste publicarlo? ¿En qué fue? ¿En las redes de la escuela que lo hiciste? Sí, nosotros tenemos un grupo de... Cada escuela tiene su grupo y ahí nos vamos comunicando. Y bueno, eso salió la cosa. Ese día salió el tema de que el primer cuatrimestre no se iba a tener en cuenta la nota de los chicos, el proceso, el que no iban a tener notas. Entonces, como que uno se puso mal, porque en realidad nosotros... Esta tarea para nosotros vale muchísimo, el proceso de este tiempo. Y bueno, y para ellos también el esfuerzo, eso es lo que más vale. Y bueno, y ver ese dinosaurio, ¿qué te generó? Entre otras cosas, porque me imagino que también hubo otros trabajitos lindos. Muchos trabajitos lindos. La verdad que en mi materia tengo muchas satisfacciones. Hay muchos chicos que trabajan con lo que tienen y con lo que pueden. Y la verdad que anoche vi un video de cómo lo estaba haciendo. Y la verdad que me quedé sin palabras, sin palabras. Me quedé cuando él me estaba haciendo el barro dentro de un balde y iba colocando el barro dentro de lo que era su figura. Y la verdad que me quedé sin palabras. ¿Cómo son los chicos de la escuela? ¿Cuál es el trato? ¿Se prestan para este tipo de tareas? Mira, la verdad que ellos lo hacen como pueden. Y la verdad que no es lo mismo estar con ellos que por teléfono. Porque la verdad que ellos necesitan el afecto de las docentes. Necesita que vos estés ahí, que les estés explicando, que estés con ellos. El afecto, el tener un calentito, el jugar en el recreo con sus compañeros. Y eso vale mucho. Claro que sí. Y como docente, ¿cómo te has sentido vos en este aislamiento? ¿Cómo ha sido esto de tomar la tecnología, tratar de estar con los chicos, de establecer el vínculo a pesar de la adversidad? Contame un poco de eso. Sí, ha sido muy difícil. Ha sido difícil porque a mí me ha costado el llegar a ellos, el tener internet, porque también acá en Agrelo ha sido difícil. El internet no llega muy bien, no tenés buena conectividad. Entonces, bueno, a medida que ellos van pudiendo y que tenemos internet, va llegando ya poquito el trabajo, pero lo van haciendo. Y vos le vas dando las correcciones y ellos con entusiasmo por ahí te dicen, enseño, ya se lo termino y se lo mando. Entonces, trátan de hacerlo rápido y me lo mandan. Y yo creo que a todas nos ha pasado lo mismo. Claro. Cuando hablábamos previo a la charla que estamos teniendo ahora, ayer, por ejemplo, vos me contabas algo que a mí me llegó al corazón. Y era esto de que, más allá de todas las tareas y de todos los esfuerzos y de todo lo que tiene que ver con la educación, en algunos hogares lo importante es que llegue el plato de comida calentito, ¿no? Sí, sí. Para ellos, sí, es muy importante. No solamente que llegaran a la escuela y ellos estaban esperando a la hora del té, el tomar el té calentito, de comerse una tortita y yo creo que para muchas familias eso está costando mucho en este momento. Es una situación muy difícil. Claro, claro. ¿Y hay algún reparto de tortitas y de la merienda desde la escuela o no? Hay muchos colegios que están repartiendo una bolsa de mercadería. Sí. Eso es para las familias, pero no es para todos. Claro. Claro. Es todo un tema. ¿Y cómo has podido establecer el contacto con las otras docentes también? ¿Te han podido contar cómo están trabajando, cómo se sienten? ¿Las casas de la escuela? Sí, con tus compañeras. Sí, nosotros esta semana, ayer tuvimos reunión con la directora, donde cada uno va contando su experiencia. Ayer me impactó mucho porque una de mis compañeras me decía, uno de los chicos me decía, señor, yo fui y le pedí el teléfono a mi vecina para poder mandar la tareita porque no tengo. Salir a la verdulería, yo no salí a la verdulería y la señora me decía, señor, un peor y mandó tareita. Sí. Sí, le digo, mandé tareita, pero vayan haciéndola con quien, tienen tiempo y hacerla. Porque mi paría la mando cada dos semanas, cada quince días. y dice, bueno, señor, cuando yo llegue a mi casa le voy a dar el teléfono a mi hijo para que haga la entrevista y se la mande porque en realidad yo necesito mi teléfono lo necesito en el trabajo entonces, bueno, es muy difícil cada familia tiene qué sé yo, problemas Obvio que sí, claro que sí y bueno, y ahora te toca vivirlos desde otro lugar que es esta popularidad porque bueno, estás en todos los medios de comunicación, Luciano y Claudia por todos lados ¿cómo les ha llegado eso? yo sé que sos muy tímida lo saben todos los de tu entorno ¿cómo lo estás viviendo? la verdad que con mucha alegría y la verdad que le llaman de todos lados y estoy muy nerviosa también entré en pánico no te voy a decir que no, entré en pánico y bueno, qué sé yo, por ahí por eso te decía, quiero contar un montón de cosas, son muchas emociones encontradas me encanta porque bueno en la profesión te da muchas satisfacciones y la verdad que es una recompensa bueno Claudia, yo no quiero molestarte más te agradezco mucho la charla que hemos tenido te felicito por la tarea y que llevas adelante desde hace mucho tiempo muchos años y bueno, no hay nadie en la escuela que diga algo negativo sobre la seño Claudia esto es muy bonito también así que bueno a seguir para adelante y bueno, acá estamos en la radio para lo que necesiten bueno, muchas gracias abrazo enorme gracias me Gracias por ver el video.